y hola que tal los saluda a tu que se ativa el estado de rossian evil dronix ay bueno ya recién igual porque me es difícil pronunciar eso eh así que vamos a ver como lo va este es el episodio 3 ya que te ha sacado el like y favoritos vamos a trade the raiment parte 3 bueno este es el capitulo eeeh eeeh 3 3 select one player to quit me solamente puedo hacer uno no mas hay puto no vamos the game will start now ok ok vamos a ver que pasa a ver ya matamos al señor batman y ahora vamos a ver quien es la siguiente base bueno Bill y Rebecca descubrieron un rojo ahí osea como ah bueno digo una cuerda para escaparse debajo y debes ir haciendo asi un gran vampiro como ese pulsielabo que era pulsielabo habitado ahí ah no me dejaron leer puta madre ah no es el spray y como uso el spray ay como uso el spray y como uso el spray bro osea ah ah que fuerte eh hay algo allá 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 ay que es eso señor morro ay pensaba que había muerto No me sirve acá de nada la mano pa' jera, muchachos, eh ¡Aaah! ¡Oh, oh! ¡Son distruchas! Quería guardar la granada de suerte para la base ¡Por favor, déjame! ¡Oh, oh! ¡Señor de monos! ¡Dale los niños, monos! ¡Oh, oh! ¡Señor de monos! Voy a ocupar, monitos ¡Cambio! ¡Uy! ¡Tengo la Shotgun! ¡Excelente! ¿Cómo diría el señor? ¿Señor Blander? ¡Aaah! ¡Me encargo en la cuna! ¡Señor monos! Bien Monitos, juriditos Me agarro en la jet machina Porque vivo por matralena ¡Pero muy duro por su sana! ¡Pero muy duro por su sana! ¡Pero muy duro por su sana! ¿Ya? ¡Uy! ¡Me recuerda mucho a Resident Evil! ¡Oh, oh! ¡Zombies! ¡Para todos ahí! ¡Para todos ahí! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ay, no mames! ¡Dónde se escape los zombies! ¡Oh, oh! ¡Me cormen! ¡Aléjate! Ay, mira los zombies Y todos los zombies meten cuñete Ah, madre, puta madre Ah ¡Dóndeo! Ah No mames, abuelo, ¿cómo puedo activar esa mierda? No, me estoy bien, me están cagando No tiene nada de ese checkpoint, al menos, eh No puedo perder acá, si no voy a empezar cagando de cero Muy bien Y ahora va No quiero ni... ¿Esto no es de Resident Evil 2? Oye, no mames, ¡bueno! Esto es de Resident Evil 2, tío, no sé Cambio ¿Este es de Resident Evil 2? Pero este es como... ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! Esto parece que es un después, ¿no? ¿El Tyrant? ¿Este es de Tyrant? No, no, aguanta, aguanta. ¡Este es de Tyrant! No lo sé papi, pero hay que chingarlo. Yo, Carlos, güey. Ya no se me acuerdo, hay que chingar el corazón. ¡Este es de Tyrant! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Este es el número uno por el Tyrant! ¿Se acuerdan? Yo no se creó Wesker. ¡Excelente! ¡Bien, no estoy aquí también! ¡No se me hagan el tiempo todo! ¡Debole! ¡Madre de mierda! ¡Uff! ¡Checkpoint, muchachos! ¡Ese es checkpoint! ¡Ah, su madre! Y apareció el Tyrant, eso no lo puedo creer No puedo avanzar, no puedo avanzar ¡Está río! ¡Pues lo que es! ¡Va mierda ahí puta madre! ¡Señores monos! ¡Mueren monos! ¡Gracias! ¡Llego ya! ¡Llego ya! ¡Hierva! No, le voy ya ¡Muere! ¡Muere negro! ¡Muere negro! ¡Muere negro! ¡Muere! ¡Ah puta mierda! ¡Ya no lo pude coger! ¡Facto! ¡Vamos! ¡La barbilla! ¡Huskir! ¡Huskir! de la muerte. Ahora, tendré mi recompensa en Umbrella, y el mundo se arruinará en un inferno de carne. ¡Ay, Mega Man! ¡Se va a convertir en Mega Man! Así que va a ser Mega Man, pero no es Mega Man. ¡Gracias! ¡No funciona! ¡Gracias! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Toma! ¡Apúrate, cambia de arma! ¿Cómo vas a este imbécil? Ahí está el fudo Carajo, cambia Carajo No me puedo ganar El sistema de auto-destructo ha sido activado. Todos los personales, por favor evacuación inmediatamente. ¿Aquí está auto-destructo? ¿Esto es de recién nivel 2? ¿Sí o no? ¿Por qué es de recién nivel 2? ¡Great! ¡Vamos! ¡Mirad! ¿Esto es de recién nivel 2? Vamos hacia arriba ¿Qué es eso? No mames, abuelo. ¿Pero cómo? ¿Y cómo voy a hacer eso? Debería tener algún lugar malo. Tenemos que encontrar un camino para mantenerlo ahí. ¿Dónde está? ¡Lo he conseguido! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Perra! ¡Ok! ¡Acá! ¡Sube! Yo gano sin balas, eh. Yo gano sin balas, papá. Yo gano sin balas. Yo creo que lo conveniente es una gata. ¡Bien! ¡Mierda! ¡Es enorme! Parece un pollo de pollo, ¿no? Cuando le pongan la cabeza al pollo, y es un pollo de pollo. ¡Qué asco! Tiene una granada, no mames, ¿vale? ¡Tarajo! Tiene una granada más atrás. Ok. ¡Mierda! ¡Vamos a ir por el cielo! ¡Que bien hecho! Vamos a poder imponer lo que está ahí. ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No quiero mostrar mi arma! ¡Bien! ¡Mierda! Hay que mantener nuestro distanciamiento. ¡Cómo carajo! ¡Se ha parado! ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¡Estamos aquí, frío! Como que esta debo va a ser un poquito largo para matar. Voy a hacer un poco largo para matar este espado Era hierba ahí, se me va a utilizar Voy a disparar la boca Dale para atrás Bien ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no puedo...? Ahí está ¡Toma perra! ¡Carajos! Estamos bien, estamos bien No necesito acartar mis granadas en el otro Pero... No sabía qué hacer, ya siempre está lo raro Pero... Es la primera vez, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien, estamos bien Para atrás de la boquilla De la boquilla de Chigurón Vamos, vamos, vamos Joder, llorar, llorar, llorar Bien Bien... Mira lo que estoy haciendo, a mi querida rebita Es fácil Bien 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 aca le meto con todo wey, pero no vay pa atras con todo puta madre, el perro de fuego es con todo lo macho vay pa atras, vay pa atras vay vay La verdad es que hay un zombi en el que está al sol, ¿no? ¡Sed de sangre! ¡Sed de sangre! ¡Lo hicimos! ¡Ay, lo hicimos! ¿Y ahora qué nos espera? Creo que es hora de decir adiós. La gente está esperando por mí. Oficialmente, Lt. Billy Cohen está muerto. Rebeca, gracias. ¡Badja! 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 El equipo se convirtió a las dudas imposibles y lo hizo vivo. Fue suerte, supongo. Desde el evento, Billy Cohen se ha perdido. Estaba perdido, mientras que Rebeca está empezando a entrar en un nuevo nocturno. En cuanto se va para la mansión. Bueno, señores, hasta acá dejamos este gameplay. No sé si habrá más. No sé si habrá acabado el juego. Tienen dos puntitos. Granite launcher. Notas. ¡Oh! Tengo que ir a la mansión ahora. ¡Huesker! ¡No mames, abuelo! ¡De Wesker! ¡Bien! Así que me despido. Fui Duxativa. Like favoritos. Comenta. Y nos vemos hasta la próxima, gamers. ¡Uy! ¡Huesker, huevón! ¡Saludos! ¡Chau!